Bueno, esta vez nos llegamos personalmente hasta la estación de policía comunal de la ciudad de Pehuajó. Estamos con el subcomisario Luis Almirón, que nos recibió y agradecemos mucho. Buenos días, jefe. Buen día, Pedro. Cuando nos enteramos que hubo un accidente con lesiones graves, puede ser, nos podría contar qué es lo que pasó, cuándo y cómo. Exactamente, bueno, tenemos que alrededor de las 03.30 horas del día de la fecha, en circunstancia que se trata de estar cerca ahí sobre la calle Alén, entre Rivalola y Mitre, un ciudadano identificado como Alcuri Gabriel, venía circulando con una motocicleta marca Motomel, por la calle Alén, en dirección hacia Mitre, impactando con un vehículo marca Pehuajó 504, de color marrón claro, que estaba estacionado sobre el lado derecho. A raíz de esta colisión, bueno, el motociclista sufre una fractura de fermu de una de sus piernas y es trasladado al hospital local donde están realizando las curaciones, ¿no? En tal razón, bueno, se labraron lesiones por accidente, en virtud de que este vehículo estaba estacionado sobre el lado derecho de dicha arteria. Bien, o sea, aparte de la fractura del fémur, ¿no hubo pérdida de piezas dentales o demás, o puede ser otro caso? Lo único que yo tengo acá en este momento es que tiene una fractura y, bueno, no tengo bien el informe médico del doctor Rungel, que es el médico policía, pero es lo que tenía que chequear y verlo bien. Pero lo que tengo en el parte es que tiene una fractura, que es lo más importante, de la pierna derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!